Se dice que el colectivo había salido de Córdoba, tenía destino final la provincia de Jujuy. Tenemos que hablar de tres víctimas fatales, el muchacho que se habría arrojado, esto lo va a determinar la justicia, una bebé, una criatura de tres años, y una persona, una mujer que falleció luego en el hospital Padilla. En el lugar del siniestro está Luis Medina, todavía el colectivo no ha sido retirado. Podemos ver cómo ha quedado esta unidad de la empresa Balut. Luisito, tremendo lo que ha ocurrido en horas de la madrugada. A la 1.30 de esta mañana, Sergio, este colectivo que está a mis espaldas, que lo acaban de parar porque estuvo volcado durante toda la mañana, es un colectivo de la empresa Balut, hermano de la provincia de Jujuy, y que se dirigía con 41 personas a bordo hacia la provincia de Córdoba, volcó en este lugar de la avenida de Circunvalación, y esquina con Pedro Miguel Araos. Las informaciones que tenemos, cuando llegamos aquí a las 4.30 de la mañana, estaba la policía trabajando sobre la cinta asfáltica, había un joven de unos 25 o 30 años que había sido investido por esta unidad. Producto de esto, Sergio, lamentablemente, el colectivo hizo una maniobra y terminó volcando sobre su costado izquierdo. Por este hecho, en el acto, lamentablemente, falleció una niña de tan solo 3 años de edad, Sergio, y por supuesto también el joven que había sido atropellado. Y a las 10 de la mañana, falleció otra señora de 49 años allí en el hospital Padilla. Si te parece, elaboramos un informe con respecto a esto, donde contamos, digamos, la cantidad de heridos que fueron a cada hospital, porque lo derivaron al hospital Avellaneda, al hospital Centro de Salud, y también al hospital Padilla. Si te parece, lo vemos. A la 1.30 de esta madrugada, un colectivo de la empresa Balut Hermanos, de la provincia de Jujuy, volcó sobre la avenida de Circunvalación, luego de chocar a un joven que se habría cruzado sin percatarse de la proximidad de este vehículo, falleciendo en el acto. Esto derivó en que unos metros más adelante, el micro, con 41 personas a bordo, volcara sobre su costado izquierdo, quedando allí en la banquina. Por el vuelco, muchas personas resultaron heridas de distinta consideración, por lo que fueron derivadas a centros asistenciales. Al hospital Centro de Salud ingresaron 19 pasajeros. Al hospital Padilla, 16, y 3 al hospital Avellaneda. En el hospital de niños, solo Delfina Herrera, de 3 años, ingresó ya fallecida. En tanto, Claudia Gómez, de 49 años, falleció a las 10 de la mañana, debido al traumatismo de cráneo y heumotórax que sufrió. Es una señora de 49 años, oriunda de Córdoba, que sufrió un total de 4 palos cardiorrespiratorios, producto de múltiples traumas encefalocranianos, traumatismo cerrado de tórax, múltiples fracturas costales, lo que derivó en su fallecimiento. En este caso, ¿ya se le informó a los familiares? ¿Ya se pudieron comunicar con ellos? Sí, ella venía con su pareja en el micro, donde ya fue comunicado, y un primo que ya estaba acá presente. ¿Serían 3 personas las fallecidas en este accidente? En total, sí, en este hospital solamente uno. Algunos pasajeros están molestos con la empresa Valut, debido a que no están recibiendo la atención que solicitan. Una a una y cuarto de la mañana, no sé por qué razón, el colectivo agarró banquina, después voló a agarrar la ruta y volcó. Le decía que, por suerte, el accidente fue acá cerca de Tucumán, entonces la asistencia médica fue inmediata, y los policías, inclusive los vecinos del barrio Lola Mora, se acercaron a ayudar. Muchos de los vecinos de Tucumán también estamos agradecidos, porque ayudaron a sacar a muchas de las personas que estábamos ahí atrapadas. ¿Cómo se hace no la empresa? La empresa todavía no aparece, mirame a mí como estoy todo ensangrentado, estoy, o sea, muerto de frío, con hambre, viajo solo, mi familia está en Jujuy y nadie me llamó. La verdad es un desastre, un abandono total por parte de la empresa Valut, la empresa de Jujuy. Y nada, simplemente ojalá que, por favor, esto no vuelva a pasar más, que sean un poco más conscientes que somos seres humanos, que estamos viajando y queremos ver a nuestra familia y estudiar y progresar nada más. El resto de los heridos en los distintos nosocomios estarían en buen estado y de a poco van recibiendo el alta. En este hospital ingresaron en la madrugada 19 personas, oriundos de la provincia de Córdoba, de Jujuy y de La Pampa. De estas 19 personas, actualmente permanecen 6 internados, 4 mujeres y 2 varones, que han sufrido politraumatismo y policontusiones. ¿Alguno de ellos es grave? Ninguno de ellos reviste gravedad. Están todos en observación en la sala de guardia. ¿Y a una mujer que había sido operada porque tenía una contusión pulmonar? Exactamente, solo una de las pacientes tuvo una contusión pulmonar y se le puso un drenaje de tórax. Y vamos a hablar de algunos efectos colaterales también que derivaron de esta tragedia. Enseguida vamos a tener la nota, Luis, pero tengo entendido que un preso se escapó del cuartel de bomberos por cuando los bomberos acudieron a este accidente. Así es, Sergio, un ex policía de apellido Gómez, que estaba allí alojada en la unidad de bomberos, allí en calle 25 de Mayo, casi esquina con calle Italia. Esta persona estaba alojada allí desde hace un tiempo, pero un homicidio ocurrido en la zona este de nuestra provincia. Y bueno, aprovechó la circunstancia y quizás la desesperación de los bomberos de salir rápido para este lugar, porque imagínate, tenía noticias en el que había un colectivo que había volcado. Entonces, al suceder esto, salieron los bomberos para acá y bueno, esta persona aprovechó y se fugó. Perfecto, gracias Luis por este reporte muy amable. Hasta luego.